Vamos a cambiar de tema porque, atención, en lo que ha pasado hoy, detenido un menor en Jerez de 14 años con un cuchillo a profesores y a alumnos. Vamos a escuchar al portavoz de la Policía Nacional, en Jerez de la Frontera, que nos va a explicar esta noticia. Escúchelo. Todo está controlado, tranquiliza la ciudadanía lo primero y a todos los padres y madres que ya están recogiendo a sus hijos e hijas. El relato de los hechos es el siguiente. 8.25 de la mañana entra la primera llamada al 0.91, refiriendo que hay un joven atacando al resto de compañeros. Acabo de hablar con la directora y me dice que en menos de cuatro minutos estaban aquí los compañeros. Efectivamente han entrado y han localizado en la segunda planta al presunto autor de los hechos. En su poder, dos armas blancas, presuntamente utilizadas para agredir a tres profesores y dos alumnos. Todos ellos están ya siendo atendidos por profesionales sanitarios. La buena noticia es que, al parecer, ahora, aunque tiene que confirmarlo el SAS, teníamos miedo que una de las heridas profesora pudiera perder un ojo, pero ahora mismo parece que no va a ser así. Presunto autor de los hechos, tiene 14 años, es imputable por la ley de responsabilidad penal del menor, está en estos momentos detenido en comisaría, en el calabozo específico que hay en la comisaría. Bueno, pues amigos, una agresión en un colegio al estilo como Estados Unidos. O sea, parecer era una vendetta del niño, según las últimas informaciones. Tenemos al otro lado de Sky, a don Alfredo Perdiguero. Don Alfredo, buenas noches, ¿cómo está usted? Don Cristóbal, buenas noches. He sorprendido alguna vez más con las cosas que pasan en nuestro país. Sí, claro, las cosas que pasan, y esto yo que abre en canal el debate de la ley del menor, porque, claro, este niño ha apuñalado a tres profesores, me parece, a dos niños, que los podía haber matado, y ahora, ¿cuál va a ser la pena que se ajuste a este tipo delictivo? Usted ha dicho que, a contemplar o hablar de la ley del menor, yo le añado una vez más, y van cientos mil, Jesús Ángel. Es decir, una ley del menor del año 2000, en el cual ya tiene 23 años, y que hemos demostrado, por pasiva, que un niño de 14 años ahora no tiene nada que ver con un niño de 14 años hace 20 años. Pero que estos, voy a decir, puristas, autodinuidados progresistas, no entienden que hay que cambiar la ley. Como usted dice, en este caso, el niño perdió un incidente con otro niño ayer, ha sacado dos cuchillos y ha atacado indiscriminadamente a tres, como usted ha dicho, a dos compañeros y tres profesores, siendo detenido por dos compañeros mayores del colegio. Pero es que le voy a añadir más, Jesús Ángel, para que ustedes puedan debatirlo sobre ello. Hoy mismo, en San Blas, una niña de 12 años, ha visto un vídeo de extrema violencia, atacada por otra niña de 12 años, en el cual los niños alentaban, mátala, mátala, mientras lo grababan y lo difundían por las redes sociales, y los comiamos compañeros. Una niña de 12 años, le hablo, en la Almendralejo, hace cuatro días, niños de 10 menores de 14 años, fueron los que hacían fotografía de menores con inteligencia artificial de niñas. La Fiscalía General del Estado, Jesús Ángel, ha dicho que las agresiones sexuales cometidas por menores han sido 974 en el 2022 y 1.973 causas por abuso sexual más que el año anterior. Es decir, ¿qué está pasando con nuestra juventud? ¿Qué está pasando con nuestros niños? Alguien tiene que contemplar que los niños no pueden quedar impunes haciendo estas barbaridades. Y como nadie les quiere educar, nadie quiere contemplar, porque parece que tienen derechos, pero no tienen obligaciones, peligroso panorama para nuestro futuro, Jesús Ángel, ya que son los niños, hablo de 10, 12, 14 años en este caso, y usted dice que sea la niña de 12 años hoy en San Blas, le alentaban los niños violentamente, mátala, mátala, una niña de 12 a otra niña de 12. Bueno, es que hemos visto también, en este caso así ha pasado hoy, pero hemos visto tipos, por ejemplo, que han atropellado, han quemado a una niña y no les ha pasado nada con esta ley del menor. Por lo tanto, esta ley del menor tendría que ser automáticamente cambiada, porque lo que está demostrando es que está generando muchísimo más violencia, muchísimo más muerte y muchísima más desgracia a la sociedad. ¿Qué beneficio trae una ley que no beneficia nada a la sociedad, sino todo lo contrario? Tiene usted hace cuatro días aquí en Madrid, en el cual un niño de 13 años, inimputable, apuñaló otro de 16 a la salida del instituto porque le miró malamente, decía que era una banda latina y el otro de otra banda contraria, y al mirarle malamente, pues llegó, sacó una navaja y se la clavó en la cabeza. Lo que usted está diciendo, Jesús Ángel, Mire, policialmente es muy preocupante el ingreso de menores en bandas latinas porque hacen hechos delictivos violentos, muy violentos, y nadie quiere contemplar el problema porque parece que es que igual les tachan de racista y xenófobo. Y le voy a decir, Jesús Ángel, fíjese usted, desde febrero de 2022, si usted recuerda, en el cual hubo un fin de semana con ocho agresiones y dos muertos, acometidos a machetazos por bandas latinas, en un año la señora delegada del Gobierno, que fue luego directora general de la Guardia Civil durante un cuarto de hora, después de la acción policial, ese fin de semana dijo que el lunes no había ningún problema con bandas latinas. El jueves preparó un operativo de mil policías con bandas latinas. Un año después tuvo los redaños de decir en rueda de prensa que gracias a la policía habíamos detenido a más de 1.800 componentes de bandas latinas, habíamos incautado más de mil armas a bandas latinas e identificado a 166.000 componentes de bandas latinas relacionados con bandas latinas, Jesús Ángel. Y lo único que hemos conseguido en este año ha sido que cambien el nombre de bandas latinas a bandas juveniles violentas. Mire, si los políticos están para mejorar, como usted dice, a la sociedad, están para cambiar los designios de esta sociedad, están para que tengamos menos violencia en las calles y son capaces de simplemente, habiendo detenido a más de 1.800 componentes de bandas, con varios incidentes de muertos y agresiones, simplemente cambian el nombre porque igual me califican de racista xenófobo o no es todo lo que le estoy diciendo. Sí, en definitiva lo que estamos viendo es lo que ha pasado hoy. Es un caso más a sumar a lo que se pasa ya diariamente como algo que ni siquiera ya es casi noticiable porque se está convirtiendo en una normalidad. Correcto. Esa es la pena, que lo anormal lo vamos normalidad. Tenemos igualmente en el País Vasco, que ya dicen que es normalidad cuando no se puede circular por muchas calles del País Vasco, lo tenemos igualmente en Cataluña que no puede llevar una bandera a España. Es decir, lo anormal lo están moviendo normal con oscuros intereses políticos. Esa es la pena. Pero es que hablamos de jóvenes, hablamos de niños. Hablamos de niños que hasta 14 años son inimputables según la ley del menor. Y hablamos de niños, una niña de 12 años que ha arrastrado los pelos a otra niña de 12 años y niños de 12 años decían matala, matala a voces según se ve en el vídeo. Un niño de 14 años, como usted dice, que le ha jorobado otro niño, saca dos cuchillos de su casa, lo saca de la mochila y apuñala a cinco personas. Mire, Jesús Ángel, yo creo que, como usted dice, esto es algo más que una simple agresión. Es una agresión más de muchas más que hay. ¿Por qué motivo no hablan de las agresiones sexuales de manadas de menores? ¿Por qué motivo no hablan de las nacionalidades de las agresiones sexuales que hacen en manada? ¿Por qué motivo no dicen o no estudian o no miran por qué se producen y quién las produce? Mire, Jesús Ángel, el problema no es que digan vamos a acabar con estas. No, no, el problema es que hagan algo para que realmente acaben con estas. Mire, ayer conocimos la noticia, saltando un poco de menores a mayores. De las 49 mujeres asesinadas, 24 de los 25, 24 son cometidas por ciudadanos extranjeros. Esto no lo quiere contemplar y lo tapa el Ministerio de Igualdad. Lo oculta el Ministerio de Igualdad y hay que comparar los datos con el INE porque Igualdad, teniendo más presupuesto que nunca, no es capaz de evitar, no es una muerte, una muerte violenta de una mujer, sino que son 49 las que van las mismas casi que el año pasado. ¿Dónde invierte Igualdad? ¿En qué invierte Igualdad? Cuando el 80% de estas mujeres nunca han denunciado violencia de género. Pues Jesús Ángel, eso, como todo, le puedo decir que policialmente es muy preocupante, pero a nosotros no nos preguntan. Son tan sectarios y tan radicales que piensan, preguntan a quien ellos quieren, pero nunca a los profesionales que realmente trabajamos día a día con estos problemas.